Para Daniel, para Brian, envía brindar con el cariño y el amor importante a su señora madre. Muchas felicidades, mamita linda, que Dios todo poderoso te bendiga hoy, mañana y siempre. Y esta noche es tuya, esta noche tienes que bailar, gozar y disfrutar. Y queremos compartir con todos ustedes. ¡Muy bien! Angélica, ¿por qué comenzamos? ¿Santiago o Guaynito? Parece que la gente está acá, no es Guaynito. Un Guaynito, ¿ya? Que Guaynito está muy bonito. Un Guaynito para conversar en la cumpleaños, y yo sé que ustedes van a encantar este Guaynito. Solamente un Guaynito para que ustedes cloren con nosotros. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Nacho Máser! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días, Nacho Máser! Elisa Gabriel, con mucho cariño, Graveli, Graveli, ya estoy viendo Wixxo ya, con mucho cariño le saluda Angélica Gómez. Hoy estamos con el marco musical de la gran orquestra internacional, Prestigio Nacional, Flamantes de Oro, Víctor Comayey. Ahora sí chicos, como andamos de cumpleaños, guarda guaynitos, ahí está la cumpleaños, ahí está, ahí está la cumpleaños, por favor. Feliz cumpleaños mami, que sean muchos años más, que Dios te arreglarle el cumpleaños. Muy bien, con los dos. Amiga, arriba la vasita. Silvete bien, Silvete bien. A mi sonido. No me cae. Aliada Ruz Álvarez. Mariluño Paco. Para mí Muñoz. Javier Álvarez. Unida Juan. Hermes Álvarez. Henry Tejía. A ver todos decimos tres, una por el santo. Jijín. ¡Multe! Jijín. ¡Rá! Jijín. ¡Rá! Arriba las palmas. ¡Empiezo! Envita el cariño, envita a Valetón. Arriba la familia Arabel. La familia Arabel, salud. Ahí está. Vamos a correr esa linda canción para toda la familia Arabel Romero. Para Luis Barahualte de Renzo. Novi, Deti. Erlita. Para Luisito. Para Zeyla y Lourdes Álvarez. Novi. 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 ¡Vamos, China! ¡Vamos! 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 que dice cuerpo soltero. Hay solteros, no hay solteros en esta noche, chicas. ¿Dónde están los solteros? Levanten los manitos arriba, 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 arriba. ¿Y dónde están los solteros? Los machos, Zafa, levante la mano, chicos. Identifíquense, por favor, los solteros. Vamos a bailar. ¡Este éxito! ¡Cruelpo Soltero! A ver, al equipo de sonido, volumen para el diodín, por favor. ¿Quieres algún lugar?, la verdad. Mira, al equipo de dos, volumen para el diodín, por favor. Hola. La Copa Soltero, por favor sobre el diodín, se vas a tenerlo aquí en los aus��려 del diodín, Soltero. La Copa Soltero, por favor sobre el diodín, sentencia. La Copa Soltero, por favor sobre el diodín, se vas a tenerlo aquí en los ausramientos. ¡Díselo, díselo! ¿Dónde están las señoras? ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, Eduincito de Pancará, creo que va a venir. Su besita, a ver, su beso. Ahí está, Eduincito Álvarez. Así es. Después de Angelita sale Eduincito Álvarez. Va a cantar el Tik Tok, dice. ¡Opa, mi traída! ¡Ahora sí! ¡Presigio Nacional! ¡Fiamante Floreo en el escenario! ¡Fiamante Floreo en el escenario de Santiago Álvarez! ¡Fiamante Floreo en el escenario de Santiago Álvarez! ¡Fiamante Floreo en el escenario de Santiago Álvarez! ¡Y ahora! ¡Loncio Viva! ¡Suscríbete a un minuto para ahora! ¡Ahorita María! ¡Eh! 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 ¡Eh imos y e e Porque yo invito hoy por ti Cuando me meto cerrada Porque yo cuyo herida Pero te suss plantee Yo brindamos Y yo brindamos No te suss from my body Cuando me encompo Yo brindamos Porque yo quiero Que con el capsicura latenclose Ya beber Son de vida Y de verdad Si IDEA Porque yo cuyo herida Porque yo cuyo herida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! ¡Excepto! ¡Eso! ¡Joye! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ese! ¡Eso! ¡Cierra, cierra! ¡Eso! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Venga, venga, baila! ¡Vamos a buscar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Eso! 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 ¡Ganamos så! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!